Dios te bendecirá esta noche. Mensaje de Dios para ti. Estás tan cerca de tu avance. Por eso el enemigo está tratando de hacerlo imposible para que no lo puedas lograr. Mientras no te rindas, no lo logrará. Recoge una cosecha de bendiciones. No tengas temor de hacer el bien, porque a su tiempo guardarás una cosecha de bendiciones si no te rindes. Querido Dios, te pido una bendición especial y avance sobre la persona que lee este mensaje. Te pido que cambies los resultados negativos y haz lo imposible por ellos. Sé que has estado luchando por un largo tiempo económicamente espiritual y emocionalmente. Tienes buen corazón y la gente ha abusado contigo de muchas maneras. El diablo ha tratado de hacerte perder tu mente, ya que has pasado por mucho. Sin embargo, te quedas en medio de tus tormentas. Sigues aquí porque yo estoy contigo. No permitiré que ninguna persona se forme en tu contra. Dios dice, no temas. Yo te voy a convertir. Dios te bendecirá y te cuidará de la presencia de tus enemigos. Aférrate a tu fe. Se acerca el cambio. He escuchado tus oraciones. He escuchado tus gritos. Te veo y sé que estás sufriendo. Me estoy preparando para trasladarte a mayores alturas. Has pasado por mucho en tu vida. ¿Pero todavía estás aquí? Sigue adelante. Aguantaste durante los momentos más difíciles. Te di fuerza para asegurar que el maligno no se apodere de ti. Sé que fui yo cuando las cosas cambiaron para ti. Muchos te dejaron y te traje. Pero no solo disfrutaste la tormenta. Sino que aprendiste de ella. Porque eres diferente. No te creé para encajar. Te creé para destacarte. Ahora estoy a punto de bendecirte por tu fidelidad. Estoy a punto de llevarte a niveles. Nunca pensé que fuera posible. Recibelo en mi nombre. Todos los montes y cada fortaleza que estás lidiando con tu progreso y tus sueños se están eliminando ahora mismo. Tu esperanza será restaurada. Se cumplirán tus expectativas. Bendiciones y milagros vendrán a tu vida. Dios está diciendo todo lo que has trabajado y luchado muy pronto tendrá sentido y mirarás hacia atrás y estarás agradecido por todo lo que pasó. La forma en que lo hizo, por lo tanto, confía en el cambio y en que eso está ocurriendo en tu vida ahora. Estás en el camino correcto. No te preocupes por nada. Solo ora en cada momento que lo necesites. Dios está a punto de enviar una bendición. Hay algo que necesitas que Dios haga. Eso es sensible al tiempo. Ya que el diablo quiere que te preocupes. Pero Dios te está diciendo que no te preocupes. Solo confía en mí y alábame por adelantado. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas. Serás bendecido. Estás a punto de entrar en una temporada de oraciones. Dios va a soltar bendiciones. Él ya tiene una solución a ese problema que te estresa. Él tiene ángeles a tu disposición. Quienes te cuidan y te guían a cada momento de tu vida. Él ha puesto una bendición en tu vida que las circunstancias y las personas no pueden parar. Declaro que recibirás buenas noticias en algo que has estado esperando pacientemente. Dios hará que las cosas funcionen en tu favor. Él te abrirá nuevas puertas. Has tenido paciencia. Has peleado la buena batalla. Lo intentas todos los días. Ahora te toca a ti empezar a recibir. Repárate para un cierto avance. Solo te pido que recites la siguiente oración. Querido Dios. Hoy no importa lo que pase en mi vida. Recuérdame que tienes la última palabra. Hoy me estoy ilusionando y eligiendo no enfocarme sobre las derrotas de ayer. Rezo para que despiertes las promesas en mí y des nueva vida a mis sueños. Querido Señor. Envía luz a cada área oscura en mi vida. Declaro una gran bendición que cambie mi vida y pueda venir a tu manera. Pueda que no parezca que algo está sucediendo en la naturaleza. Pero el poder sobrenatural del Espíritu Santo respira en mi dirección y supera mis expectativas. En el nombre de Jesús. Querido Dios. Por favor ayuda a todos esos que están lidiando con la depresión y ansiedad hoy. Por favor. Trae paz y esperanza Padre. Gracias por ser mi refugio cuando las tormentas de la vida me alcancen. Cuando no tengo las respuestas. Confío en que lo hagas. Pongo mi esperanza en ti y recibo tu paz y fuerza. Gracias por guiarme en el camino de la victoria todos los días de mi vida. Por favor. Trae alegría a mi tristeza. Pasa mi confusión y esperanza a mi corazón. Te necesito más que nunca. Rezo para que este mundo te encuentre otra vez. Amén. Amén. Querido hijo. Dios está diciendo estoy convirtiendo ese no en sí. Su periodo de espera ha expirado. El retraso ha terminado. Tus próximas lágrimas serán lágrimas de alegría. Me estoy mudando en tu nombre ahora mismo. Dios te está diciendo que te enviará una entrega especial y será más de lo que querías. Escribe amén. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle me gusta. Suscribirte. Compartir y conectarte con Dios a través de estos poderosos mensajes. Gracias. Gracias. Gracias.